La Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Gustavo Amadero solicitó audiencia a un juez de control para que vincule el proceso a tres hombres acusados de robo a cuentaviente con violencia, cometido en la colonia residencial Zacatenco, así como a siete implicados en la Comisión del Delito de Resistencia de Particulares. De acuerdo con la carpeta de investigación, a las 16.21 horas del pasado 6 de julio, tres sujetos aproximaron a una Nissan Pick-up y con armas de fuego despojaron de dinero al conductor, a quien siguieron desde que salió de una sucursal bancaria donde realizó el retiro inefectivo. Tras cometer el ilícito, los imputados abordaron una Nissan Sentra y huyeron. Sin embargo, un testigo hizo una llamada al número de emergencia 911 y relató lo sucedido, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se movilizaron y, en coordinación con personal del Centro de Control y Comando C2 Norte, establecieron un cerco virtual. De esta manera, ubicaron también un vehículo Ford Fiesta, que al parecer servía de muro al auto en el que bajaban los implicados, quienes estacionaron afuera de la unidad habitacional Tlacamaca y se introdujeron a esta. Elementos policiales arribaron al hogar y detuvieron a los implicados. A uno de ellos le encontraron en su poder una pistola tipo escuadra, calibre 25, un cargador y tres cartuchos útiles. A otro, un revólver calibre 38 y cinco cartuchos útiles, así como el dinero hurtado. En ese momento, siete hombres salieron en defensa de los imputados para evitar su detención, por lo que los diez hombres fueron remitidos a la Coordinación Territorial en Gustavo Madero II, donde se inició la indagatoria por los delitos de roba, cuentaviente con violencia y resistencia de particulares. El representante social solicitó audiencia ante un juez de control para que califique como legal la detención y los vigila el proceso por los delitos referidos bajo las respectivas medidas cautelares. Continuando con la investigación, se generaron desgloses a la Procuraduría General de la República por la aportación de las armas de fuego y a la Coordinación Territorial correspondiente en Gustavo Madero para identificar a otros participantes. Si al concluir el procedimiento penal los indiciados resultan responsables, cada uno puede alcanzar hasta 18 años en prisión por el delito de robo transversalte con violencia. Por lo que respecta a los detenidos por resistencia de particulares, la penalidad podría alcanzar hasta tres años. Gracias. 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 Gracias.